Melania Trump Melania Trump Visits The Mutian New Great Wall Section N Begin Friday 9-10-2017 AP Photo NGN1 Trump Sina Copyright 2017 The Associated Press All Rights Reserved AP Copyright 2000 Adobe Systems Incorporated El matrimonio Trump es quizá uno de los más asediados por los medios internacionales. La polémica los ha rodeado desde siempre y la situación se agudizó con su ingreso a la Casa Blanca en enero del año pasado. Foto Agencia FPS Y bien es cierto que a Donald Trump se le busca por sus singulares declaraciones, a veces un tanto fuera de lugar y machistas, al paso de los meses, la primera dama de Estados Unidos se ha posicionado como un ícono de la moda y el estilo, pues cada que se presenta en público son sus sorprendentes y costosos atuendos los que hablan por Ella, aunque desde la elección de su marido como presidente de los Estados Unidos su guardarropa ha estado rodeado de polémica primero con los diseñadores que se negaban a vestirla, luego con las piezas de precios demasiado elevado que le valieron las críticas de la ciudadanía. En China los looks de Melania Trump siempre son refinados y firmados por grandes nombres del diseño. Su gira por Asia no está siendo una excepción, Dior, Emilio Pucci, Pierre Herbe, Dolce En China, Melania Trump ha renovado su vestuario en pro de la tradición del país. Sus últimos looks hacen un guiño más que evidente al lejano oriente. Sin perder su sofisticación y su fidelidad a sus firmar favoritas, la primera dama nos sorprendió con un furro con manga al codo y bordados florales dispuestos simétricamente. Se trata de una creación de Dolce. En tiendas online, se puede adquirir el vestido en versión midi, sin los bordados multicolores de la zona de la cintura y con hombros y mangas de encaje negro, 2.500 euros. Lo complementa con unos salones al tono de Christian Louboutin, el look durante una cena de estado en Pekín, Melania Trump no dudó en mostrarnos su look más oriental. Su vestido era 100X100 tradicional y presentaba cuello mao y unos ricos bordados inspirados en el lejano oriente. Es una creación que ha llevado previamente Margot Robbie durante el estreno de la película La leyenda de Tarzán en Los Ángeles. 28 de junio de 2016, la primera dama opta como calzado por unos Christian Louboutin en tono pastel a juego con las mangas de piel de su furro. Pero este no fue el único atuendo de Melania que ha dado de que hablar durante su actual gira al lado de su esposo, existen otros dos que han cautivado, aquí la galería. SiX100 Los ángeles En los ángeles Los ángeles Deseg tarts eel Os ángeles En los ángeles Soy Tus ángeles Gracias.